La luna llena son canalizaciones de Alicia Sánchez Montalbán. Ella en un momento dado sintió la necesidad de hacer estas meditaciones. Se quedó la luna llena en la playa con un grupito de personas. Empezó a hacerlo tomando unas dimensiones, las que al principio eran cuatro, cinco o seis personas, muy poquitas. Terminó siendo una meditación traslucida al inglés, al francés, al japonés, al alemán, a muchos idiomas y que se hace a nivel internacional. Nosotros nos guiamos desde 1583 con el calendario gregoriano. Este calendario se mueve en la frecuencia de 12 meses 12.60, que son 12 meses 60 minutos, que es lo que tiene una hora. Claro, eso hace que hayan meses de 30 días, meses de 31 e incluso los meses de 28 y hasta un mes de 29 cuando el año 6.60. Cuando en realidad la frecuencia natural de la Tierra es de 13.20, o sea 13 meses y 20 minutos. Si nosotros contamos los meses en títulos lunares, la luna es para 28 días siempre, nos encontramos que un mes se forma por cuatro semanas de siete días, que serían los 28 días, creando 364 días al año. Nos queda uno. Ese día es el que se conoce como el día fuera del tiempo, que siempre es el 25 de julio y que se destina a la gente que se basa en el calendario de las lunas, a la meditación, al agradecimiento, a celebrar. Cada año, cada año, este calendario, el día 26 sería el año nuevo, o sea, entraría el nuevo ciclo del año y coincide con la salida de la estrella Sirio. De este modo resulta que el calendario de las 13 lunas no solo nos conecta con los ciclos naturales de nuestro planeta, sino que también con el resto de la galaxia. Como es el caso de que es final del ciclo, o sea, hoy vamos a celebrar lo que es la última luna llena antes del nuevo año, nos, bueno, solemos hacer una ofrenda, una ofrenda que se hace siempre al principio, espero que la mayoría la podáis haber hecho, consiste en coger una piedra, ahí escribimos tres, tres, es solo, deseos que dejar, que esperamos quitarnos de encima, tres cosas que ya no nos sirvan. Hacemos un pequeño agujero en la tierra, la gente dice cerca de la playa, podéis ir a la playa, o la montaña, un parque, una maceta, cualquier cosa sirve. Depositamos allí las semillas de manzano, que son las que nos hayan pedido que darse comer una manzana. Ponemos encima la piedra, encima de la piedra colocamos la piedra luna o el cuarzo blanco que hayamos utilizado para las meditaciones de las lunas, suponiendo que no se haya utilizado, puede ser uno nuevo, o que sea la primera vez que se entra en esta lunas de acción, puede ser un cuarzo transparente o una primera luna normal. Solicitamos entonces, ponemos nuestras manos y solicitamos a la madre tierra que acoja, insuciendo todo aquello que deseamos abandonar en este final de ciclo, y que nos ayude con su energía a materializar estas intenciones de nueva realidad. Damos las gracias a la madre tierra con la certeza de que todas nuestras peticiones son atendidas. Cubrimos el agujero con la tierra y colocamos nuestras manos durante unos instantes para sellar la tenda con nuestra energía. En esta ocasión, lógico, el propósito de esta meditación va a ser el abandonar todo lo viejo, para que en la próxima luna podamos incorporar todo lo que queremos nuevo. Dicho esto, vamos a entrar en la meditación. Invoca al poder del amor que hay en ti. Repito interiormente. Presiento mi respeto al ser de luz que yo soy. Al ser de luz que es cada uno de los asistentes a esta meditación. Activo aquí y ahora mi conexión con la divinidad. Siéntelo y espera unos segundos para que la energía se armonice en el círculo. Cierra ahora los ojos para empezar a relajarte. Inspira profundamente y suelta el aire poco a poco por la boca. Hacerlo otra vez. Hacerlo otra vez. conectas con el ahora. El momento presente es lo único que importa, tríndete a tu ser. Deja que la luz se manifieste en ti. Desde tu interior surge la llama que enciende tu conciencia. Deja que tenga en ti, que se avide la luz que hay en tu corazón, ese lugar de reposo y alegría donde hallarás todas las respuestas, las que te permiten avanzar, las que te muestran el camino. La verdad que viniste a manifestar se halla en él, atiéndela, no las ondas. Concentra tu atención en esa luz, la que se ha encendido en el centro de tu corazón. Es la luz de tu alma. Esa esfera luminosa, brillante, hermosa, que comienza a expandirse desde el corazón hacia afuera, abarcando todo tu cuerpo. Esa luz eres tú, tu verdadero ser, un ser de amor infinito que nunca perece, que vibra, que ilumina, que expande, síntelo. Siente la pureza y el amor de tu alma. Eres tú, no te confundas nunca más. Tú eres la luz, no el personaje. Luz en expansión sobre la tierra. Una pirámide de luz desciende hasta ti desde el cielo, con el vórtice hacia abajo. Es una pirámide de luz dorada que baja desde la fuente. El vórtice llega hasta tu corazón, se instala en él. Ahora, imagínate que desde las profundidades de la tierra, emerge otra pirámide de luz, luz roja brillante. El vórtice de esta nueva pirámide también se instala en tu corazón. Las dos pirámides se unen formando una sola figura geométrica, una estrella de seis puntas. En el centro de esta estrella, donde se unen las pirámides, se ha formado un rombo y dentro de él, estás tú. Todo tu cuerpo queda dentro de él. Imagínate dentro de ese rombo de luz. Solicita que la energía turística se ha tirado en él. Luz. Observa la casa historia continuación. ¡Gracias! Si es hacia luz como nunca, siéntelo. Y ahora, en perfecta conexión con tu alma, desde esta conciencia de luz, recuerda la ofrenda que has realizado antes de iniciar esta meditación. Imagina que quitas la piedra con la que has cubierto y que extraes la piedra en la que escribiste todo lo que deseabas abandonar. Desde la conciencia pura de tu alma, vuelve a leer lo que escribiste. ¿Es eso realmente lo que tu alma te pide que obreces atrás? Pregúntale a tu alma. Recuerda que ella es el ser más sabio que existe para guiar en tu propia vida. Una a una, como si se tratase de los créditos de una película, van a ir pasando ante ti las cosas que has escrito en esa piedra, para que puedas escuchar lo que tu alma tiene que decir a vosotros al respecto. Observa cómo pasa la primidad de tus ojos. ¿Qué lección te ha aportado eso que hoy deseas abandonar? ¿Has concluido su función en tu vida o queda pendiente algún aprendizaje? ¿Realmente ha llegado el momento de dejarlo atrás? Si la respuesta es que no, que eso aún debe permanecer en tu vida cumpliendo su propósito, abrázalo con toda esa luz que está irradiando tu alma y acepta su presencia en tu vida con amor. Ahora, imagina que pasas el dedo índice por encima de lo que escribiste en la piedra y que las letras se borran. Si la respuesta es que sí, ya ha llegado el momento de dejarlo ir, no hagas nada y deja que pase lo siguiente que escribiste. Las palabras desfilan otra vez ante tus ojos. Deja que tu alma te muestre si ha llegado el momento de abandonarlo y luego realiza el mismo proceso que con el anterior. Deja que tu alma te muestre si ha llegado ese momento de abandonarlo. Deja que tu alma te muestre si ha llegado el momento de abandonarlo y no hagas nada. Y por último, ocúpate de la tercera petición. Pasan las palabras ante ti y consultas a tu alma y luego, en función de lo que ya te indique, las dejas escritas o las borras. ¿Te muestra algo más tu alma? Algo que no hayas tenido en cuenta y que quizás deba estar en tu ofrenda. Permite que tu alma te la enseñe. Si estás dispuesto a desapegarte, a dejarlo atrás, imagina que lo escribes en tu piedra. Y ahora, vuelve a colocar la piedra en el lugar de que la sacaste. Imagina que de nuevo la cubres con tierra o con arena y que colocas tus manos sobre ella. Ahora, y rabia sobre tu ofrenda la luz crística que fluye por todo tu ser, la luz que has activado en ti hace unos minutos y que continúa nutriendo la propia luz de tu alma. Seguila con ella tu ofrenda, la ofrenda que te ha indicado el corazón. Y entrégasela a la tierra. A través de ti y de tu ofrenda, la tierra se llena de luz crística. Ofrecésela como un regalo de amor, el complemento perfecto de tu ofrenda, pura luz crística activada en unidad desde tu corazón. Fíjate bien, porque la madre tierra responde. En este instante, en el suelo, surgen raíces alrededor de tu ofrenda, poderosas raíces dotadas de gran fuerza, que la abrazan y se la llevan. Se la llevan hacia el centro de la tierra, directa al corazón de Gaia. Tu ofrenda está siendo aceptada y recibida con amor. Una fusión de luz se produce cuando llega al centro de la tierra. Cientos de chispas de luz surgen de tu ofrenda. Chispas de amor, la bendición de Gaia que responde así a tus peticiones. Siente como ella las acepta. Las acepta y te devuelve la energía que necesitas para llevar a cabo tu propósito. Las chispas se abren camino entre las capas del sexuelo, directas hacia ti. Salen al exterior, por el lugar en el que enterraste la ofrenda. Danzan a tu alrededor, te envuelven. Salen al exterior, te envuelve la energía que se puede hacer en el que enterraste la tierra. Salen al exterior, te envuelve la energía que se puede hacer en el que enterraste la tierra. Siente el amor y la fuerza que Gaia te está enviando en este instante, desde ese corazón para ti, chispas de amor y fortaleza para infundirte valor y confianza, confianza en ti. Tú puedes lograr lo que te has propuesto. Cuentas con la ayuda de Gaia. Ella te apuna, te impulsa y te da fuerzas para que cumplas tu función. Las chispas de luz dejan de bailar a tu alrededor y se acercan a tu cara. Inspíralas. Imprégnate también por dentro de esa luz. Siente Gaia por todo tu ser. Siente su amor. A través de la luz que estás inspirando, Gaia te ayudará en tu propósito. Te está ayudando ya. Si así lo deseas, formula en este instante el compromiso de cuidar de la Madre Tierra, tanto como ella cuida de ti. Y ahora, sopla hacia el centro del círculo esa luz que has inspirado. Esa luz que ya está instalada en tu ser, que forma parte de ti, la luz de la energía crística en comunión con Gaia y con tu propio propósito de vida. Sóplala al centro del círculo y observa cómo se forma allí una preciosa esfera con la luz que entregamos cada uno. Una esfera de luz que ayudará a todas las personas a conectar con su esencia divina. A activar la energía crística en su interior. A recuperar su conexión con la Madre Tierra. A sentir el deseo de respetarla, de cuidar de ella con amor. A desapegarse de todo lo que la asancla en el miedo y la desesperanza. La expandiremos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Ahora! La esfera de luz se expande más allá de este círculo. Entra en contacto con otros lugares, con otros corazones. Siembra su luz allá por donde pasa. Decenas de personas están sintiendo ya su influencia. Decenas de personas que se animan por fin a dejar atrás todo lo que las limita. Personas que reconocen ahora la voz de su alma. Su eco, antes lejano, empieza a sonar con fuerza en su interior. La voz de muchas almas, activándose al entrar en contacto con esa luz. La voz de muchas almas, activándose al canal. La esfera se va acercando ya a las demás, las que están expandiendo hoy todos los círculos que, como el nuestro, se han reunido en la distancia para crear desde la unidad un nuevo propósito de amor y vida. Siéntelo, percibe la masa que se genera mientras las estrellas se acercan. La voz de muchas almas, activándose al canal. Una explosión de la luz, una explosión de luz, amor y vida, que se produce cuando todas ellas se funden en una. Una esfera que abraza a la madre tierra. Escucha el eco de su voz, lo que la esfera de luz le está diciendo a la tierra, amada Gaia, te entregamos con amor todo lo que nos limita o confunde, para que nos ayudes a avanzar sin miedo, libres de las costumbres y creencias que nos apartan de ti y del corazón. Siente el latido de la tierra respondiendo a la llamada, la madre tierra se alegra de que la inspiramos a ayudar, se alegra porque por fin nos disponemos a trabajar en equipo con ella, en unidad. Siente el latido de la tierra aceptando nuestra petición, siéntelo en tu interior y disponte a renacer. Con la ayuda de Gaia decimos adiós a lo viejo para coger todo lo nuevo que está a punto de llegar. Gracias infinita, amada tierra, madre eterna, gracias. Esta red de luz que acabamos de crear con la fuerza de la unidad continuará activada y llegando a la tierra hasta el día fuera del tiempo para ayudarnos a todos a soltar el lastre que nos limita o confunde, para vivir de par en par del corazón a la energía del nuevo ciclo con amor, luz y confianza. Así es. Damos las gracias a todos los seres de luz que voluntariamente nos han acompañado para apoyar este trabajo. A la madre tierra por aceptar nuestra ofrenda, por ayudarnos a evolucionar, a todos los asistentes en presencia y en la distancia, por colaborar en unidad. Coloca ahora tus manos sobre la tierra y solicitale que absorba de ti toda la energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener. Poco a poco vas tomando conciencia de tu cuerpo, te vas moviendo y vuelves a la aquí y ahora. Gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la primera luna del próximo año lunar. Hasta pronto y feliz día fuera del tiempo.